muy buenas pilotos hoy vamos a probar este drone es el sg 906 max o pro 3 bis 3 como queráis llamarle es básicamente igual que el anterior beast igual que el pro 2 pero tiene una diferencia y esta es la diferencia este sensor láser que lleva en la parte de atrás es un sensor láser que nos va a hacer un barrido continuo de lo que tiene delante y va a parar el drone en caso de que detecte que va a haber una colisión yo creo que es una opción muy interesante para todos aquellos que empezáis con el tema de drones y no queréis gastaros un pastón en otro tipo de drones que si traían ya este sensor este va a ser el primer vídeo sobre este drone en el cual veremos cómo vuela como graba cómo es el drone y sobre todo haremos una primera aproximación a este sensor a ver si funciona o no funciona y luego más adelante en caso que vea que os ha gustado también podemos hacer otro vídeo viendo más a fondo los modos de vuelo que nos trae y otras cosillas que pueden ser interesantes incluso a ver intentaremos hacer un crash test a ver si es posible pegar este drone contra algo ya me diréis en los comentarios a ver qué os parece el drone y sobre todo a ver qué os parece este sensorcillo muy bien adelante vídeo aquí está la caja veis que es muy grande no me entra ni en el encuadre y vamos a abrir la vez que es lo que trae aquí ya nos da alguna información del drone pero lo veremos luego dentro de la caja tenemos esta bolsa veis que es una bolsa muy chula está muy bien muy buena calidad se parece mucho a la que yo tengo para el fimi x8 está muy bien el drone viene dentro si lo abrimos lo primero que tenemos instrucciones en español rápidas una tarjetita de seguridad y otro mogollón de instrucciones quito la tapa y aquí lo primero una cajita dentro de la caja un usb para cargar y un destornillador y un juego completo de hélices otra cajita y aquí el módulo láser la emisora y finalmente el drone esto es por lo tanto todo lo que nos llega en esa bolsa y como siempre hacemos vamos a mirar primero el drone a ver qué tal está el drone así tal cual es básicamente igualito que el sg 906 pro 2 de hecho mantiene las mismas especificaciones el tamaño así recogido es de 17 4 centímetros por 8 4 centímetros y 7 centímetros de altura si lo abrimos ya la cosa cambia tenemos 28 3 centímetros de largo por 25 3 centímetros de ancho y seguimos manteniendo los 7 centímetros de altura el peso de este drone es ligeramente superior al pro 2 está en los 582 gramos 30 gramos más que creo que será principalmente por el módulo láser que luego instalaremos la cámara tiene sensor 4k y puede sacar fotografías de 4096 por 3072 mientras que saca vídeos de 2048 por 1080 en este caso es importante el bitrate que es de unos 11.000 kilobits por segundo no es un montón hemos visto drones que tienen un bitrate más alto en este caso queda un poco escaso cuál es la consecuencia pues como veréis luego que vamos a ver unas imágenes un poco apasteladas en cierto momento eso sí esta cámara está asistida por un gimbal de tres ejes veis que tiene el vertical horizontal y luego también el otro eje y con esto vamos a conseguir imágenes bastante fluidas y muy estabilizadas en este lateral tenemos la ranura donde meteremos la tarjeta sd para poder hacer nuestras grabaciones y como veis en la parte de abajo tenemos un módulo con una pequeña cámara primero que es para la estabilización del flujo óptico con esta cámara conseguimos que el drone sea más estable ya que el drone analiza las imágenes que tiene debajo suyo y luego aquí también va incorporado el módulo wifi el cual transmite la imagen en directo en la banda de 5 gigahercios a nuestro teléfono móvil y podemos ver en primera persona lo que el drone está viendo las distancias que da pueden andar rondando pues los 500 metros más o menos en lo que es la parte dinámica es la misma que la del sg 906 pro 2 lleva unos motores 1806 de 1700 kv y variadores de 30 amperios por lo tanto estamos hablando de un drone muy potente la batería va colocada aquí atrás y como veis tienen los típicos leds que nos van a indicar el estado de carga de la batería en estos momentos está más o menos al 50 por ciento este botón de aquí también vale para encender y apagar el drone aquí mismo tenemos una toma usb para poder cargar la batería va a tardar bastantes horas y como veis es de 76 voltios 3400 miliamperios es una batería bastante grande aunque solamente de dos celdas según el fabricante nos puede dar vuelos en torno a 23 25 minutos yo creo que 20 minutos no sería una cifra nada mala en este tipo de drones si lo enciendo veis que en las patas traseras y en las patas delanteras tenemos unos leds que nos van a indicar la posición y el estado del drone en la parte de abajo aparte de las rejillas de aire acción no tenemos nada especial más que esta pequeña antena que suele ser la del módulo wifi y los laterales también son bastante limpios tanto el de la derecha como el de la izquierda lo único que tenemos es esta rendija para la tarjeta sd que os he comentado antes parte frontal también nada especial excepto lo que es la cámara está aquí nos marca que tiene estabilización electrónica y hd eis según la caja hay tres tipos distintos este en este caso tenemos con el hd esto es la cámara 4k el evo que será el tema del láser y el ace que lo tenemos sin marcar por lo tanto este drone concretamente no tiene la estabilización electrónica que hemos visto por ejemplo en el bux b12 que funciona fenomenal aquí en la parte de arriba también está situada la antena del gps dual que nos da las funciones típicas de vuelta a casa si perdemos la conexión con el drone si nos perdemos o si queremos que vuelva simplemente de forma automática la de sígueme esto es que el drone nos siga automáticamente mientras andamos nosotros orbitar alrededor de un objeto o incluso la típica de seguir unos way points o unos puntos en un mapa y poquito más que decir básicamente hasta ahora lo que hemos visto es un bg 906 pro 2 que es un drone muy bueno pero tenemos una novedad levantó esta tapa y veis que tenemos aquí un puerto al que podemos acceder para poner algún periférico y ese periférico concretamente es este de aquí que es es un sensor láser al final aquí tenemos un emisor láser y una lente con un receptor láser con lo cual nos va a ir midiendo por pulsos las distintas distancias que tenemos frente al drone al no tener un espectro muy amplio como es un láser va a ir moviéndose va a ir moviéndose en un arco y ahí va a ir más lanzando impulsos para saber qué es lo que tenemos delante lo conectamos es muy fácil de poner ya está montado este sensor lo que va a hacer es una vez que conectemos el drone y lo pongamos armado se va a mover en un radio de 120 grados y tiene una capacidad de detectar obstáculos hasta 20 metros una vez pues detecte ese obstáculo al rato parará dependiendo de si vamos rápido o vamos lentos puede parar a los cinco metros seis metros eso es variable pero cuando vea que puede haber una posibilidad de colisión para el drone esta es la novedad de este drone te la ubicación es un poco rara aquí arriba no sé hasta qué punto podemos romperlo yo creía que sería más débil tampoco parece parece un poco robusto y el hecho que podamos también desmontarlo pues si vamos a hacer vuelos altos por ejemplo podemos quitarlo esto es por lo tanto todo lo que tenemos en este drone especialmente este sensor láser que tengo muchas ganas de probar a ver qué tal va la emisora la hemos visto en modelos anteriores no tiene mucho misterio tenemos aquí el botón de encendido apagado de esta manera está encendido y los demás botones simplemente son este para cambiar de velocidad alta a velocidad baja este de aquí que sería para conectar la vuelta a casa despegue y aterrizaje automáticos desconectar y conectar el gps modo sin cabeza sacar vídeo sacar foto no tiene mucho misterio en el lateral como os decía para ponerlo en marcha y apagarlo parte de abajo un puerto usb para ponerlo en carga lo podemos abrir para que sea más ergonómico aquí arriba colocaremos aquí el teléfono móvil las antenas está aquí el cable veis claramente que son antenas de verdad esta es buena y aquí no hay nada por lo tanto tenemos una antena aquí en la parte de atrás sobre todo nos interesan estos dos botones que nos van a valer para subir y bajar la cámara en el frontal como veis la pantalla donde tenemos información de la distancia y altura a la que está el drone el estado de las baterías del drone el estado de las baterías de la emisora la potencia de señal que llega a la emisora el número de satélites que tenemos acoplados y si está o no conectado el gps si vamos a velocidad lenta o velocidad rápida y el modo y por otro lado claro pues los gimbals que bueno en principio se hacen agradables no son lo mejor de lo mejor pero para este rango de precios yo creo que es algo que es aceptable después de calibrar el magnetómetro que me costó lo suyo por fin pude despegar la verdad es que los satélites los cogió enseguida el magneto y es otra cosa y como dron pues tengo que decir que vuela bastante bien me gustó mucho como vuela es potente y transmite bastante seguridad en lo que es el vuelo va muy bien soplaba algo de viento y el dron no tuvo ningún problema en lo referente a la imagen veis que es una imagen bastante estabilizada hombre la calidad de la estabilización no es la misma que podemos tener en drones de gamas superiores o incluso la calidad de un mj xb 12 por ejemplo en estabilización es mejor o un asin x4 también es mejor no digamos un film x8 por ejemplo o por ejemplo un dj y pero si aún así está estabilizada la imagen y se puede ver sin marearse lo que es la calidad de la imagen en sí como hemos comentado antes tiene un bit rate un poco lento no tiene muchos no tiene digamos una transmisión de memoria potente y entonces se nota el apastelamiento sobre todo ahí donde no hay muchos contrastes notamos que se apastelan un poco los colores y no es la mejor que he visto yo no es comparable por ejemplo un mj xb 12 que creo que es mejor drone en lo que a imagen se refiere si no pues bien es de lo mejorcito pero no lo mejor en este rango de precios como comentábamos otro tema el wifi yo he tenido muchos problemas con el wifi algo la este drone se me apagaba la app no sé si es problema de la app de la aplicación o era problema del teléfono puede ser del teléfono porque era que se apagaba la pantalla y la app desaparecía por eso os digo que igual es tema del teléfono haré más pruebas y probaré con la misma app reinstalada hoy a ver si hay alguna otra alternativa pero aquí sí que me ha dado problemas en lo que se refiere por ejemplo al gps ninguno yo creo que como os he comentado captar los satélites enseguida ningún problema y luego aunque sólo he probado en el retorno con la vuelta a casa que lo veréis en la siguiente escena la vuelta a casa va fenomenal volvía en un radio más o menos de un metro de donde despegó o sea que sin ningún problema y en lo que respecta al láser al famoso láser me ha gustado mucho cómo ha funcionado me acerqué a un árbol veréis al final de este vídeo unas tomas que os pongo en las que me acerco a un árbol y en los 34 intentos que hice en todos paró a una distancia de unos 34 metros del árbol sin ningún problema o sea que no tuvimos ningún golpe en ese sentido ha funcionado estupendamente por lo tanto yo creo que es un dron que merece la pena darle otro repaso luego lo haré de nuevo y os subiré seguramente un segundo vídeo a ver qué tal va y con más detalle digamos en el vuelo en lo que son los modos de vuelo y vamos a ver más a fondo también a ver qué tal va el tema este el láser muy bien espero que os haya gustado el vídeo a ver qué os ha parecido el dron y nos vemos en la siguiente hasta la Próxima pilotos ¿Qué? Ah no, no, ese es el dron, eso que yo también tengo eso, os está enseñándote el dron Ah, me quito Como de una competición de las anunciadas de... Ahí se va Vale 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 Si se pega a la hostia es que no ha funcionado Le doy al dron, o sea, básicamente le doy al dron Si se pega a la hostia es que no ha funcionado, bien, buena manera de probarlo A ver Vale, ya está Yo voy de aquí hacia el árbol Joder Me envidio tener autoenfoques la hostia Eh, no ha parado No ha parado No ha parado Tengo otro par Tengo otro par El láser ¿Eso lo para el láser? No ha parado Sí Ah, y ahora está girando O gira todo el rato No, 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 gira todo el rato Ya está, ahí se para ¿Y no va más cerca? Ya no No ¿Está bien? No, no, ahí está Ya lo puedo Vale Ya está bien No, 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 no… Gracias.